Ya me enteré que estás sufriendo porque quieres volver Te has preguntado si alguien besa mi piel y que no me has olvidado Ya me enteré que tienes miedo por si te superé Que piensas que todo va a ser como ayer y que añoras el pasado Pero yo no te quiero engañar porque ya no eres mi otra mitad Olvídame que esto se acabó y convéncete que estarás mejor No quiero ser cruel con tu corazón pero entiende que no es pa' ti mi amor Despídete, hazte ese favor porque ya he logrado una continuación Te declaro que aunque intentes no, no voy a volver La verdad te estás haciendo daño, no sé Olvídame